Bien, con ustedes aquí tenemos al GM de NXW. Aquí está, el GM. Nunca se quita la máscara y no se deja ver su cara. Y nos va a dar la cartelera para el pay-per-view de... ¿Estoy grabando? Sí, sí estoy grabando. Esto es para... No, no lo estamos diciendo. Esto es para NX Wrestling, ya sabes. ¿Sí nos vas a dar la cartelera del evento de sin salida? Sí, ahorita mero.